hola amigos soy Jaro hoy como veis volvemos a estar en los olivos hoy vamos a ver aunque no estemos podando en algunos olivos podemos buscar sorpresas que tenemos dentro cosillas que tenemos que ir buscando a los que nos gustan los olivos que no debemos de bajar la guardia nunca vaya a ver como veis aquí tenemos un olivo hojiblanco y como veis pues está bien no le hace falta ni tala ni limpia no pero está uno aquí en mitad de los olivos y trata uno siempre de buscar algo y fijaros qué sorpresa me dio me di el otro día me meto por aquí y fijaros ya aquí estáis viendo fijaros aquí lo que tenemos tenemos una rama quemada tal vez una tala hecha 20 años o casi 30 años porque si os fijáis está está fosilizada casi fósil de vieja qué pasa que el olivo es muy fuerte y tiene toda esta parte entonces con la parte de fuera pues lo va manteniendo pero qué podemos hacer ante eso pues lo que vamos a hacer es cortarla y sanearla como tiene esta parte de aquí más joven y aquella pues con esa tiene esta la vamos a quitar por aquí que es la que está por arriba totalmente quemada y podrida vale pues vamos a coger la moto sierra vamos a cortar por aquí está Para que no nos desgante. Perfecto. Con ese corte, estas ramitas cubrirán. Cubrirán y taparán el hueco que hemos dejado con estas ramas. ¿Vale? Fijaros aquí lo que tenía la rama. Fijaros. La podredumbre. El olivo, ya os digo, como es tan fuerte, pues con esta parte nueva tenía. Pero si la quitamos, pues es bastante mejor. ¿Vale? Esta es una de las sorpresas que tenemos en algunos olivos. Y tal vez esta quemadura sea de hace 40 años o 30 o más. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos el olivo al que le hicimos la cinta. Vamos a acercarnos y nos damos cuenta el buen manojo de acierpes que ha echado. Entonces, en todas estas ramitas vamos a elegir las que vamos a dejar. Dejaremos unas cuantas. Dejaremos unas cuantas en el temor de que se nos licie alguna. No podemos dejar una sola, tenemos que dejar unas cuantas. Tres le vamos a dejar. Le vamos a dejar esta, esta y esta. De las tres mejores. Incluso esta que está más alejada, podemos dejarle por ahí. Vamos a quitar todas estas más. Débiles, más cerca del otro tronco. Con la ayuda de la tijerita, las quitamos todas. Esta es la mejor que tenemos, es la que baje de vida. Lo que vamos a hacer es dejar una alejada y estas vamos a quitarlas. Estas que hay cerca de ellas. Les vamos a quitar todas. Para que ya vaya enreciando. Esta también la vamos a quitar para que esta se abra. La tijerita. La tijerita. La tijerita. La tijerita. vale pues ya le dejamos así la dejamos para que ya se abra y ya la seguiremos seguiremos viendo veis como va quedando ya al final esta rama pues será la debida aquí abrirá y se formará otra vez el olivo por aquí bueno aquí tenemos un olivo que creo que es de casta de gordal la cuestión es que es malo que no es bueno siempre le pillamos mal echa pocas aceitunas total le cortemos esta rama grande dejemos aquellas más pequeñas y en los acierpes que nacieron injertamos hace tres años por ahí aproximadamente injertamos hicimos un par de injertos pero los conejos que en este caso son malos amigos pues los otros se los comieron quedó este que incluso si veis tiene aquí también de haberle de haberle comido aquí está el injerto y este pues es hoy blanco hoy blanco que es una casta para mí de los más buenos ya como veis está desviándose un poquito hacia aquí el injerto entonces lo que vamos a proceder es a cortar aquel para que ya la rama esta de hoy blanco tome posesión de aquella zona del olivo vale le hemos dejado para que respire porque no es bueno dejar mucha raíz y poco tallo incluso este se lo vamos a dejar todavía para que siga respirando bastante y aquel lo vamos a cortar bueno vamos a coger la moto sierra perfecto ya de esta manera ahora este olivo ya empezará a tirar hacia aquí y ahí tendremos el futuro del olivo cuando ya hayan pasado un año o dos que este haya crecido un poquito más ya cortaremos ese del todo vale y ya tenemos pues nuestro olivo que era antes el gordal otra otra casta rara y ya lo tendremos convertido en ojiblanco vale bueno amigos pues como habéis visto no dejéis de buscar sorpresas en vuestros olivos para bien siempre hasta otro vídeo